El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús Él les replicó Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron No te apedreamos por una obra buena Sino por una blasfemia Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios Jesús les replicó No está escrito en vuestra ley y os digo, sois dioses Si la Escritura llama a Dioses Aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y no puede fallar la Escritura A quien el Padre consagró y envió al mundo Decís vosotros blasfemas Porque he dicho, soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí Y yo en el Padre Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde antes había bautizado Juan Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad Y muchos creyeron en él allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Nos vamos acercando, estamos en esta semana de pasión Que se llama acercándonos A la Semana Santa A la pasión del Señor Su pasión, su muerte, su resurrección Y hoy se nos habla de la delación A Jesús, quieren matarlo Hay ese odio contra las cosas realmente de Dios No contra las apariencias De cosas santas Sino contra la verdad de Dios Así Cristo Se consideran Que siendo hombre se ha hecho Dios Y hay una parte de verdad y de mentira Es hombre, verdadero hombre Pero no es que se haya hecho Dios Es verdadero Dios Es el Hijo de Dios El que viene del Padre Y lo quieren denunciar Y matar Y así Jesús reafirma Que realmente es el Hijo de Dios Decís vosotros blasfemas Porque he dicho soy Hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre No me creáis Pero si las hago Aunque no me creáis a mí Creed a las obras Para que comprendáis y sepáis Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Es el Jesús Que está siempre con el Padre Estando con nosotros Que es realmente el Hijo de Dios Que es la encarnación De la segunda persona De la Trinidad Es curioso ver como tantos Falsos teólogos Profesores de facultades Incluso eclesiásticas Van diciendo tonterías Sobre Cristo Que bueno Que esto Que Cristo se le hace Dios En el siglo IV Que eso Eso está en el Evangelio Desde el principio Eso es La doctrina de Cristo mismo Él es el Dios Que se hace hombre Por nosotros Y por eso Era denunciado Precisamente Se le llevará A la pasión A la muerte Porque se hacía Dios Porque tenía esa conciencia De Dios Porque Él es Dios verdadero Por eso cuando tanta gente Continúa diciendo Bueno Jesús era Un magnífico hombre Y muere por sus ideales No Señor Muere porque es el Hijo de Dios Muere Por blasfemo Porque Él mismo Se dice Dios Por eso Hemos de decir Realmente lo era O era un pobre loco Sabemos que de pobre loco No era nada Que sabemos que era El Hijo de Dios Y vemos también En esta primera lectura Como A nivel profético Ya viene esta Acusación Oiga la acusación De la gente Delatado Vamos a delatarlo A ver si engañado Lo sometemos Si podemos Vengarnos de Él Es esta escritura Profética de Jeremías Que nos habla De Cristo Pero junto a Cristo Se nos habla De la delación A los inocentes No se habla aquí De aquella delación Por haber cometido Un delito Aquellos que Cometen Delitos Que van contra La verdad Contra La decencia Contra tantas cosas El que comete delitos Es lógico Que ante una agresión Uno Pues denuncia Aquí no Aquí se habla La delación Contra el justo Contra el inocente Contra En el fondo Todo aquello Que sea de Dios El hombre de hoy Considera a Dios Absolutamente Prescindible No solo Prescindible Sino malo Hoy Hoy mismo En los diarios Había un artículo Que decía Yo no creo en nada Pero si Dios existe Es mi enemigo Lo decía así Un artículo Y esa es la mentalidad Por desgracia De mucha gente Dios Si existe Es mi enemigo Por eso Todos los que sean De Dios Pueden ser Acusados Y de eso Lo vemos también En estos días Acusaciones Contra los sacerdotes Que intentan hacer algo Aunque sea poco Acusaciones Que van dirigidas Directamente A la diócesis Al bispo O a la policía En algunos otros casos Y Es normal Es lo que el mismo Evangelio nos dice Dios No se puede sufrir Dios Hay que delatar Se hace Dios La iglesia Se dice de Dios Hay que delatarla Como sea Ir en contra Porque La iglesia Es esa continuidad De la presencia De Cristo En la historia Y es normal Que como se delató A Cristo Y se llevó Hasta la muerte Se quiera lo mismo Con la iglesia Y así Eso continúa Siempre De generación En generación El cristiano Sabe muy bien Que es odiado Por el mundo San Juan Nos lo repite Mil veces Ese odio Que hay Contra las cosas De Dios Porque Se habla Precisamente De Dios Y no se quiere A Dios Se prefieren Los ídolos Se prefiere Uno mismo Y porque sabe Muy bien Que el que está Alejado de Dios Porque lo ha decidido Él Porque prefiere El pecado Prefiere La ambición Prefiere La mentira Claro A este A este no le gusta Para nada Las cosas De Dios Y ha de destruirlas No los que no le interesen Le interese A destruirlas Que no haya oposición Y esto es lo que hicieron Con Jesús mismo Hasta llevarlo a la muerte Pero sabemos bien Y el evangelio Nos lo enseñará Estos días Como esa delación Ese mal Se transforma En bien Aquello es El fruto propio Del pecado Que lleva hasta la muerte Y la muerte en cruz Pero es esa muerte en cruz La que lleva La vida La que nos da La salvación La que nos da A Cristo Para que podamos Cristo nos da Esa salvación Para que Los que crean en él Tengan de verdad Vida eterna